La ropa interior debe su origen a la higiene, a la necesidad de abrigo y al pudor. Con el paso del tiempo, estas prendas y en especial la pantaleta, no ha perdido su función. Sin embargo, ha ido evolucionando para responder a la moda, a las innovaciones en sus materiales y a los cambios tecnológicos en su proceso de fabricación. En la actualidad hay todo un universo de diseños, colores y materiales para escoger esta pieza tan básica como coqueta. Y aunque las mujeres las elegimos con base a nuestro gusto, comodidad y a veces con un objetivo meramente seductor, debemos contar con la información básica que nos permite elegir las prendas de mejor calidad y mayor durabilidad. Con este fin, el laboratorio Profeco analizó 30 modelos de este tipo de ropa interior, de las 11 marcas que se comercializan en las tiendas de autoservicio y confeccionadas en telas de distintas fibras, como el algodón y el poliéster. El principal aspecto que se analizó fue verificar que los textiles y sus porcentajes correspondieran a los declarados en las etiquetas de las prendas, ya que algunas fibras pueden provocar alergias. También se verificó su simetría, que sus dimensiones correspondieran a la talla, su resistencia y el grado de decoloración ante los efectos de lavado y secado. Los resultados reportan que en general, todas las muestras presentan completa la información al consumidor. Además, no se encontraron defectos en sus acabados y solo un modelo no cumplió con la talla en la parte de la cintura. En cuanto a las fibras, se descubrió que estos cuatro modelos mienten en su etiqueta, pues declaran que su puente es 100% algodón, cuando este en realidad tiene entre 11 y 22 puntos porcentuales. Esto es muy importante porque de entre todas las telas, el algodón es lo mejor en la confección de ropa interior, ya que permite la transpiración natural, disminuyendo así el riesgo de infecciones por exceso de humedad, sobre todo en la zona genital. Además, proporciona mayor confort al ser fresca en verano y calientita en invierno. Debes saber que el algodón muchas veces se mezcla, por ejemplo, con poliéster, lo cual brinda mayor resistencia y durabilidad a la prenda. La norma que regula estos productos determina que en la etiqueta deben describirse, por orden de predominio, las fibras que involucren su confección. Así que ya sabes, conviene que el algodón se alrella en tu pantaleta. Junto con los resultados, el laboratorio nos da algunas recomendaciones que conviene tomar en cuenta. Sea que elijas pantaleta, o tanga, o cualquier otra prenda, recuerda que estas no pueden probarse. Por ello, asegúrate de que sea de tu talla y no tenga defectos como decoloraciones, hoyos, hilos sueltos, uniones mal cocidas o cualquier otra anomalía en su textura, forma, tamaño o simetría. Sigue al pie de la letra las instrucciones de cuidado y conservación. Así, alargarás la vida de tu prenda. Lávala antes de estrenarla, para eliminar las impurezas que se hayan quedado adheridas por el proceso de confección y por su manipulación. Recuerda que hay sustancias que podrían causarte irritación o inclusive una infección. Por último, para secar tu ropa interior, no la expongas por tiempo prolongado al sol, pues esto deteriora y decolora sus materiales. Seguro que con esta información y excelentes recomendaciones, solo queda que comparemos el precio, así haremos una compra inteligente. Profeco, la fuerza del consumidor.